hola qué tal mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal mi canal nuestro canal y pues hoy les traigo un vídeo de halloween tarde pero seguro ustedes lo estarán viendo tanto el 1 como el 2 no sé qué día es que lo voy a subir pero estará subido el 1 o el 2 en principio iba a ser a una colección de sims para halloween más un cs fight de halloween pero qué pasa el vídeo al exportarlo se me exportó la mitad del vídeo literalmente en negro por lo que el cs find lo saque del vídeo y solamente hice este sims dump porque ya realmente los sims ya lo tenía hecho este vídeo lo quise subir aún así a destiempo porque para este en específico he pedido un early access y la verdad me sabía mal quedar mal o sea la responsabilidad ante todo la persona que me ha dado el early access para este vídeo ha sido luxy sims muchísimas gracias corazón por darme este este maravilloso cc que la verdad me encantó bastante y disfruté crear estos sims con este cc muchísimo yo vi este cc y dije wow inmediatamente me imaginé muchos sims con este cc esta señorita crea cc de ropa maquillaje y unos que cuantos accesorios y nada espero vayan y se pasen por allá este esta colección llamada pues unos insectos estará libre para todo el mundo a partir del 11 de noviembre si no me equivoco lo que si estás viendo este vídeo por favor confírmame allá abajito en los comentarios para yo así fijar el comentario y que todo el mundo lo sepa si quieres pasarte por su patreon pásate por allá para que así puedas ver y si gustas pues te descargues el contenido que más te vaya gustando de ella que la verdad los recomiendo a todos estos sims estarán allá abajito en la descripción con su respectiva carpeta dcc a excepción de esta colección de luxy sims si tú eres el creador de uno de estos contenidos personalizado que he puesto a estos sims y no quieres que esté en esa carpeta de mod por favor házmelo saber e inmediatamente yo lo remuevo sin más nada que decir yo me voy a despedir no olvides suscribirte dale a like activar esa campanita para que yo te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo hasta un próximo vídeo corazones bye bye